Panes del Mundo. Aquí vemos, por ejemplo, Panes del Mundo, Orgaza Provenzal de Francia. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Seguimos aquí, en el Museo del Pan, en Mallorca de Campos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Está considerado como el único museo dedicado a este producto, al pan. El único museo dedicado en España al pan. Aquí vemos un porcentaje de la composición de la harina. Aquí vemos, pulsamos y dice almidón, tiene un 75%. Agua, un 12%. Proteínas, un 10%. Pentosanas, un 1%. Azúcares simples, un 1%. Lípidos, un 1%. También nos encontramos aquí un molino de rodillos de laboratorio. Que es una curiosidad más. Los molinos de laboratorio, o molino de rodillos de laboratorio, se utilizan para simular el comportamiento de los trigos en la molienda industrial, obteniéndose una harina idéntica, después del punto de vista químico y físico, a la harina industrial. Tiene como finalidad clasificar los trigos, establecer las mezclas antes de la molienda industrial. Aquí también vemos otro panel donde, mediante luces, explica lo que se hacía en los hilos de almacenaje. Los análisis de calidad, descarga, la aspiración, la deshinchadora, la aspiración, la separación magnética, clasificador, etc. También vemos la clasificación de tipos de harinas, como la harina integral, la harina artesana, harina de gran fuerza, harina bizcocho, la harina floja o panadera, y la harina de roble kilo. También vemos aquí un mapa de la provincia de Valladolid, donde indica las distintas fábricas de la provincia, como puede ser la de Ataquines, la de Olmedo, Medina del Campo, Rueda, La Seca, Renedo, Corcos del Aguilarejo, etc. También vitrinas con la etnografía de la harina y vemos ahí una piedra de moler también. Aquí pasamos a los distintos tipos de horno. Horno industrial. Este es el tipo de horno industrial que todos conocemos, pero no todos conocemos los anteriores, como puede ser este, que ya es más antiguo, que es un horno refractario. Bueno, como podéis ver, este está compuesto de una cámara de solera y bóveda de ladrillos resistentes al calentamiento directo de la harina. La regulación de su temperatura es bastante compleja, por lo que se requiere mucha experiencia para que alcance el punto óptimo en la cocción del pan. Me imagino que todo esto lo heredaban los hijos de los padres, todos estos conocimientos de encontrar el punto de temperatura ideal para la cocción del pan. Y aquí vemos todavía uno más antiguo, el horno de barro. Horno de barro realizado con adobes de artilla. No tiene chimenea, la puerta se mantiene abierta mientras el fuego está encendido. Se cierra solo cuando queda una débil llama y nada más meter la bandeja con la masa del pan. Aquí le vemos, este es artesano, artesano, de los más artesanos. Pero todavía tenemos aquí otro más, más antiguo y más artesano, que dice horno de piedra. Al principio la masa del pan se cocía sobre las piedras calentadas al fuego, por lo que la masa debía ser plana y poco gruesa. O sea, el mismo concepto que se sigue utilizando en países de Oriente Medio, donde se utilizan hornos abovedados y en los que se obtienen las piezas de pan a las paredes del horno. Se adhieren, donde se adhieren las piezas de pan a las paredes del horno. Una curiosidad, una curiosidad más amigos. Seguimos. Aquí vemos que pone panificadora, panificación actual. Panificación actual, envejecimiento del pan. Y de ahí vemos el pan como se va deteriorando. Como va, tipos de mohos más frecuentes en el pan. Ahí nos explican los tipos de mohos. Facturación, factores, perdón, factores que provocan el envejecimiento del pan. Falta de acidez en las masas, falta de cocción, falta de ausencia de conservantes, etc. Y sobre todo, seguramente, la humedad. Aquí pone panificación actual, otros ingredientes. Y vemos distintas semillas, nueces, higos, cebollas, comino, sésamo, quinoa, ajos, anís, pistachos, pasas. Línea de flama, panificación actual, esquema de la panificadora. Aquí vemos, mediante un croquis, cómo se hace la línea de flama. Amasadora, divisora, boleadora, fermentadora, formadora, colocación, fermentadora, corte y horneado. Tiene una línea tradicional, línea de candeal, amasar, formar, hornear. Línea de candeal, esta es la línea de candeal. Dice amasadora, rodillos, divisora, boleadora, formadora, picado, corte, fermentación y horneado. Aquí vemos panes del mundo. Aquí vemos, por ejemplo, panes del mundo, orgaza provenzal de Francia. Panes del mundo, Italia, los panecitos estos. Panes del mundo, Alemania, Italia, Finlandia. Finlandia, Alemania, Suiza, Portugal, Portugal, Marruecos, Marruecos. Panos, Pakistán, Oriente Medio, Oriente Medio, Escocia, panes de Francia. Panes del mundo, Portugal, Colombia, Salamanca, Sierra de Francia, pan de aceite. Pan Nadal, ciudad de Barcelona. Peñíscola en España, Castellón, Navarra, Ourense, Pan de Madrid, Sierra de Madrid, distinto. Pan, Ourense, Vigo, Bastón de Madrid, Córdoba, Pan Cordobés, Camperos de Cádiz, Pan de Carrasca, de Murcia, Pan de Semillas, Madrid, Pan Viena, de Barcelona, Pan de Bolla de Pan, de Vigo, de Ávila, ciudad de Barcelona, Pan de Barcelona, el Sant Jordi, famoso, Peñíscola, Castellón, Pan Pagués, de Teruel, Vigo, Teruel, Ciudad de Barcelona, de Peñíscola, Barcelona, Salamanca, Madrid, Salamanca, Salamanca, Córdoba, Peñíscola, Castellón, Provincia de Barcelona, Madrid, Vigo, Ciudad Real, Vigo, Madrid, Madrid, Salamanca, Ourense, Mallorca, Pan Mallorquín, Vigo, Ávila y tantos y tantos como podéis ver que es que te volverías loca. Hay una variedad tremenda, tremenda, de panes y panes y panes como podéis ver. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.